Tienes que decirme un campeón del Mr. Olimpia. Randy Orton y John Cena. ¡Demonios, God! ¡Eres realmente un genio! A ver, es muy sencillo. Tienes que mencionar un campeón Mr. Olimpia. ¡Ojo! Entre más complicado sea, el premio es mayor. Entre más popular y común sea, es menor el premio. Un campeón Mr. Olimpia que tú te acuerdes. Frank Zayn. Frank Zayn. Tenemos a Frank Zayn por allá. ¿Sí? ¿Y de cuánto es el de Frank Zayn? 200 pesos. 200 baros por el de Frank Zayn. A ver, vamos a darle sus 200 barucos. 200 al coach. Qué fácil fue, ¿no? Sí, no estuvo tan difícil. Todo fuera como ganar dinero así. Sí, no me dijeron. ¡Puta, qué oferta! Menciona un campeón, Mr. Olimpia. Mencióname uno. Lee Haney. Lee Haney. No lo tenemos ahí, ¿verdad? Dorian Yates. ¡Dorian Yates! ¡Dorian Yates sí está! Y... ¿y de cuánto es el premio de Dorian? 100 barucos, hermano. ¡Ah! ¡Pregúnenlo otra vez! 100 barucos, hermano. Bien, bien dicho. Gracias, muchas gracias. A ver, carnal. Por la posibilidad de ganarte una lana, tienes que mencionar un campeón Mr. Olimpia. ¿Quién te acuerdas ahorita que haya sido campeón Mr. Olimpia? Ronnie Coleman. Ronnie Coleman. Sí, está en la lista Ronnie Coleman. ¿Cuánto es de Ronnie? 20 baros. Hermano, muchísimas gracias. Qué fácil fue, ¿no? Muy fácil. Gracias, carnal. Gracias, amigo. Bien. Debes mencionar un campeón Mr. Olimpia. Ah, ok. Tom Platz. Tom Platz. No está Tom Platz. Tom Platz, de hecho, no sé si ganó el Olimpia. Es algo que tenemos que verificar. Pero a ver, otro más. Ah, ok. Este... Mmm... No me parece que este chico sea muy listo. No sé, Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger sí está en la lista. Ya salió para las tortugas de tamal del día de hoy. Ah, gracias. Qué fácil fue ganar dinero, ¿no? Sí, qué fácil. Hay uno de 500 pesos, que es el que yo creo que nadie va a adivinar, pero igual eres tú el bueno. No, pues el más popular, Schwarzenegger. Ya lo dijeron. Ronnie Coleman. Ya lo dijeron también, te quedo un poquito más. No sé si es que sí, Bomb, pero también... Lo que pasa es que sí, Bomb es de la categoría Classic Physique. Tiene que ser de la categoría Open, donde compitió Ronnie Coleman. Sí, Schwarzenegger. No, te fallo. Ya nosotros. Tenemos que mencionar un campeón del Mister Olimpia por la posibilidad de llevarte una lana. Dime el que se te venga a la mente. ¿Tienes tres intentos? Jay Kotler. Jay Kotler, no lo habían dicho. 20 pesos, hermano. Muchísimas gracias. Qué fácil fue ganar 20 pesos. Muy fácil. Así que dime el primero que se te venga a la mente. Ronnie Coleman. Ronnie Coleman, ya lo habían dicho. Primer intento. Vamos. Tú puedes. Alexander, Arnold. Arnold, también, ya fue el segundo que dijeron. Tienes un tercer intento. Venga, bro, venga, venga. Tú puedes. Ramón Dino, no. No, Ramón Dino no ha ganado. No, ya ninguno. Ya ninguno. Ah, rayos. Otra vez. Muy cerca de esos 500. Nadie se los lleva. Va. Coleman. 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 Ya lo dijeron. Primer intento. Sebum. Sebum no está en esa lista porque estamos en la categoría open. Ya, antaños, antaños. Sí. Arnold. Ya lo dijeron también, güey. Te falta uno más, güey. Estás muy cerquita de Arnold. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo se llama este brother con el que competía? ¿Su rival total? Este, el hombre verde, ¿cómo se llamaba? Ese no fue mi... Ese nunca ganó el Olimpia, güey. Ok. Lou Ferry, no. Nunca fue Olimpia. Ok. A ver, te voy a dar una pista. Empieza con F, güey. Dame otra letra. Es que está bien cortito. Empieza con F. Ajá. Y su apellido empieza con C. No me acuerdo, güey. No, mames. La decepción. Láster Olimpia. Dame 50 más y te digo 2. Ah, caray. Eso sí me interesa. Ajá, sí. Va, va, va. 50 más y me dices 2. Randy Orton y John Cena. Randy Orton y John Cena. No. No. Esos no compitieron en el Olimpia, güey. Ah, no, es que no sé. Tú eres fan de las luchas. Sí, de la lucha libre, pero no. Entonces, no sé. No. Pues yo solo vengo por mi ex. ¿Te rompió el corazón? Pues, pues no. Para que vea lo que se va a perder. Para que se arrepienta. Para que se arrepienta, papá. No.